Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy este video solamente es de referencia para aquellas personas que me han estado preguntando en los comentarios y en el correo electrónico a donde pueden escribir por supuesto también ustedes, canon3412.com es referente a cuáles son los consejos que yo les puedo dar acerca de comprar una máquina lo primero que yo checaría sería que me conviene más, comprar una máquina casera o una máquina industrial ya sea over, sea recta o sea otro tipo de máquina hay que tomar en cuenta el costo y el beneficio que vamos a obtener de la máquina que vamos a adquirir pues muchas veces la vamos a ocupar para hacer trabajos personales o para poder hacer una pequeña producción y trabajar para alguien, ahí podríamos obtener un beneficio no solamente serviría como un aprendizaje sino sería una herramienta por la cual estaríamos generando algún ingreso en YouTube es una de las plataformas principales en donde puedes checar algún tipo de producto que quieres consumir cuando se trata de una máquina es mejor checar el modelo para asesorarnos de que estamos adquiriendo una máquina que tiene muy buena calidad, aunque sea puede ser de costos menores, pueden ser de costos bajos que la máquina cumpla con los requerimientos necesarios para poder confeccionar de buena calidad todo eso sería lo primero que deberíamos de pensar a la hora de comprar unas máquinas tomemos en cuenta si en las posibilidades económicas de ustedes está de comprar máquinas nuevas pues van a obtener una garantía de servicio con la cual van a tener derecho a los técnicos en dado caso de que sus máquinas sufrieran por algún daño, algún desperfecto ya sea de fábrica o de uso también si compran máquinas usadas también es una buena opción pues van a tener la garantía de que las máquinas ya están trabajadas y se las deben de entregar andando principalmente a quien se las compren cómprenlas en páginas de internet, en páginas de Facebook o con personas cercanas a los talleres siempre cerciorándote de que sean gente de confianza y cuando estén enfrente de las máquinas hay que revisar el mecanismo de las máquinas por ejemplo en una máquina over hay que revisar que las partes internas si es una máquina over de 5 hilos hay que revisar que las partes internas estén correctamente bien que no tengan rebaba, que no estén oxidadas los resortes se pueden cambiar, todas las máquinas con el uso, con el tiempo se van dañando pero algunas pueden perder realmente buena funcionalidad en el manejo y en el mecanismo hay que checar principalmente eso, el soporte de las agujas esto va para todos los tipos de máquinas ya sea collarete, sea doble tramado, sea recta, sea una over, sea la que sea el soporte de las agujas debe estar muy bien también las placas y los dientes por supuesto todo eso se puede cambiar pero si vas a comprar algo pues te lo deben de vender listo para poderlo utilizar hay que checar también los ganchos en el caso de la máquina over y de las collaretes hay unos ganchos especiales que son los que van haciendo el tequido hay que revisar que estén en la buena posición que estén muy bien todo eso lo vas a verificar porque a la hora de que quieras comprar una máquina casera o industrial nueva o usada la persona que te va a vender ese producto tiene que probarte la máquina y tú estar seguro de que te cose otra de las cosas que tomamos en cuenta nosotros a la hora de comprar una máquina es para qué tipo de cosas la vamos a utilizar qué tipo de tela específico porque hay máquinas para telas específicas se pueden adaptar todas las máquinas para todo tipo de telas pero también hay máquinas que se venden listas para un tipo de tejido específico por ejemplo las máquinas de mezclilla son máquinas muy toscas, muy pesadas a diferencia de máquinas que cosen licra o cosen seda o cosen tela muy delgada la alimentación de las máquinas es diferente entonces tomen muy en cuenta qué es lo que quieren fabricar otro de los consejos básicos les vuelvo a repetir acudan a plataformas como YouTube para verificar si esa máquina alguien ya la utilizó y tiene alguna opinión los canales de YouTube en este caso como el mío nos dedicamos a dar opiniones en base a lo que nosotros hemos cosido de las marcas que me han preguntado una de las preguntas más frecuentes que me han hecho ustedes al escribirme en los comentarios es cuáles son las mejores máquinas que puede uno adquirir no nos referimos o yo no les puedo sugerir una marca específica no he utilizado tantas marcas diferentes en mi vida por ejemplo yo he utilizado una over Hércules de 5 hilos durante 4 años y me ha salido muy bien a pesar de que es un modelo un poquito viejo la máquina sigue funcionando muy bien ya con algunas carencias se le ha puesto algunos resortes nuevos para las tensiones se le ha cambiado el soporte de las agujas le ha cambiado también lo que es la pieza para seguir utilizando la over de 5 hilos que más se le ha cambiado esta máquina placa y dientes también se le han renovado el gasto ha sido mínimo porque ha tenido muchos años de uso y ha salido muy bien también llevo utilizando durante 3 años una over Yamato de 4 hilos a esa no se le ha comprado nada así se le han comprado algunas cuchillas eso es lo más común que van a cambiar son las cuchillas, la placa, los dientes tal vez el soporte de las agujas y las tensiones en máquinas rectas he utilizado la Brother y he utilizado la Genzi ambas máquinas, ambas marcas me han salido muy bien a la máquina Genzi en esos 4 años que yo llevo utilizándola le he cambiado lo que es la barra de la aguja las placas de las máquinas rectas son las que más se dañan pues el peso constante entre el peso de la barra y la aguja y el presatelas al ir cosiendo diferentes grosores de tela son lo que más se dañan porque se hunde la placa otra de las cosas también que más se dañan son los dientes hay que tener los dientes adecuados para cada tipo de tela hay que, yo les recomiendo tener los que son arrastres dobles y arrastre de atrás nada más de acuerdo a tipo de tela también dientes finos y también dientes gruesos para que los puedan cambiar puede ser un poco tedioso el cambiar diferente la alimentación cada vez que vayamos a coser algo distinto pero la calidad con la que pueden tener en sus prendas pues va a ser mucho mayor he utilizado en una máquina he utilizado la marca Kansai Especial en máquinas collaretes creo que es la más común no he utilizado su idioba tampoco tampoco he utilizado las máquinas Soge pero la Kansai Especial sí la llevo utilizando durante cuatro años y me ha salido también bastante bien algunos detalles en cuestión de que es difícil tensionar una máquina que lleva cinco hilos porque un hilo afecta a los demás entonces eso puede ser un poquito complicado me han pedido muchos videos referente a la máquina Kansai Especial lo voy a tratar de hacerles más videos detallados sobre ese tipo de máquinas que son de interés de ustedes festoneras también he usado festoneras solamente marca Yamato o Yamata se confunde mucho en esos nombres les vuelvo a repetir es igual las cuchillas son lo que más se cambian los dientes de la máquina festonera hay dientes que llevan goma entonces estos dientes salen un poco caros también se van desgastando con el uso una máquina nueva industrial debe de darte una buena batalla por lo menos de 10 años de vida útil ya después empezará el desgaste una máquina nueva también teniéndola en casa también se puede dañar mucho más rápido porque las máquinas se hicieron para usarlas de manera constante tomen muy en cuenta que si compran una máquina nueva o usada ya sea casera o sea industrial y la van a tener mucho tiempo parada puede ser también una pérdida de dinero porque la máquina se empezará a oxidar se empezará a llenar de cochambre es normal si dejas algo sin usar se empieza a llenar de polvo y pues no va a servir y terminarás pagando mucho para que la vuelvan a dejar como nueva si vas a tener una máquina a la cual le vas a sacar mucho provecho la vas a usar de manera constante el que sea casera o industrial el que sea nueva o usada el que sea de una marca específica conocida o una no tan conocida no va a ser tanto la diferencia como nosotros mismos nosotros somos los que vamos a hacer la diferencia en todas las máquinas yo en lo personal las máquinas automáticas no las he utilizado tendría muy poca opinión que ofrecerles a ustedes referente a las máquinas entonces ahí sí me quedo muy corto las máquinas automáticas son buenas hacen el ciclo de cosido en diferente hacen el ciclo de costura muy rápido pero yo en lo personal me tardo mucho al estar acomodando la tela para que la máquina después cosa solo entonces se compensa el que yo utilice una máquina manual entre comillas manual este como las que les he estado mostrando en los videos porque pues he desarrollado buena habilidad en las manos tengo buena velocidad también a la hora de confeccionar entonces eso puede compensar un poquito el que no tengo una máquina automática siempre estar dispuesto también a utilizar la nueva tecnología como se las mostré en videos cuando asistí a una expoproducción donde les mostré las mejores máquinas que habían en ese entonces hace unos 2-3 meses atrás la tecnología de punta en lo que es la industria de la costura y textil les voy a dejar los videos aquí abajo en la descripción si es que no los has podido ver otra de las cosas básicas que debemos de tomar en cuenta y yo creo que dentro de los costos dentro de las cosas que les he estado mencionando en el video es hay que aprender a moverle a nuestras máquinas es cierto que los manuales muchas veces no vienen en español les sugiero bajar una aplicación les voy a dejar también el enlace a uno de los videos que creer de una aplicación que utilizo yo para traducir los textos de otro idioma al español de manera muy sencilla muy muy fácil entonces eso no debería de ser un obstáculo el que el manual venga en otro idioma más bien otra también de las cosas importantes que les debo de recomendar es busquen en youtube busquen tutoriales de cómo utilizar de cómo de hacer cambios de todos los problemas que pueden surgirse cambiar el cangrejo en una máquina recta es de las cosas principales que deben de aprender a hacer si tienen una máquina recta industrial porque les va a ayudar a ahorrarse dinero y les va a generar un beneficio personal aprender a mover a sus máquinas nosotros mismos tendremos que ser nuestros propios técnicos y darle el mantenimiento apropiado a nuestras máquinas porque eso va a hacer que tengan una duración de vida útil mucho mayor qué más les puedo decir también les voy a dejar el video de cómo ajusto el cangrejo en la máquina recta por si lo quieren ver y no lo han visto ok amigos de youtube espero que les haya gustado y servido a la información que les acabo de mostrar en este video ya sabes que si te gustó el video por favor regalame un pulgar arriba nada te cuesta y a mi te ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés por favor hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo y recuerde nos vemos hasta la próxima adiós chau chau